Mi voz puede volar Será reflejo del amor de lo que me tocó vivir Será la música de fondo de lo mucho que sentí Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del conguero, en los pies del bailador Yo viviré, allí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré